Y échelo a eso Para que sigan parando, sigan los frutando Eso, eso Para todas las chicas, hay una pista nomás en eso Claro Para acá los melchorres Una cervecita A los bailarines, hay una doña María Pérez Y el teleta de Pachalum Ahí gozando, gozando A los amigos Bayro A bailar, a bailar A los amigos Los amigos de Cobulco, Bájar Paz A los bailarines, a titular Que nos veremos para el mes de julio A los amigos de Cobulco, Bájar Pájar Pájar Bienvenidos y bienvenidas A los amigos de Cobulco, Bájar Pájar 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 Pá ¡Eso, eso! Saludos ahí para Daniela, Juanín, Polibroso. Allá de pulco, las chicas a Juanín, Juanín. ¡Oy! ¡Qué padre! Ahí van los amigos, ahí tomándose una cervecita. ¡Ahí que les caiga bien pochalos! ¡Saludos a Don Rubio! ¡Y a Doña Delphi! ¡Ahí estamos! ¡Tenemos que presionar para una música! Sonando para acá el amigo Juan Carlos Raimundo. Viendo en el tallar de Nashville Telecines por acá. El amigo Juan Carlos Raimundo. Eso, eso. ¡Alguna familia, saludos sociales! Vamos a ir conversando entonces. ¡Yet! ¡Beso! 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 ¡Ay, brazones grandes! Saludos a mis abuelitos. Saludos a mis abuelitos. Saludos abuelitos. Bueno, para yeso y aventura Sonando su querida madre por acá Y a Petrolina, toco Eso Lupita Baila que está Y ojo la ruta Baila con la banda Baila con la banda Baila con la banda Baila, baila con la banda La briga señores A ver si sigue gozando A bailar Baila con la banda Baila con la banda A bailar quebradita 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 Con la colochita Otra sombrecita Con las chicas guapas de esta noche Así nos quedamos Eso, eso Báinale bonito Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar a ti Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar de ti Y nosotros seguimos compartiendo con más música para todos ustedes A seguir bailando y a seguir disfrutando A disfrutar todos juntos Porque esta fiesta sigue Me pasaba rogando de amarillo y por morón Porque de mi vida pero ella se hacía de rogar Me rogaba, me rogaba Me olvida de encima Por encima, por encima Mi corazón que la quería Ya ni vengo a robar ni un beso a la amarilla Pensando lo que si no quería que ese beso me lleve Me lleve, me lleve Yo no me diga que jamás Me dejaba, me dejaba Me dejé que salí carina Marilla, lo que no quería Me dejaba, me dejé que ese beso me lleve Pero ya sabía que era mío que no había tu corazón Tu corazón, tu corazón Y que algún día Yo quiero la vida Ay Marilla, lo que no quería Ya no quiero la mula Me pasaba rogando de amarillo y por morón porque de mi vida pero ella se hacía de rogar Me rogaba, me rogaba Y me olvida de encima Por encima, por encima Mi corazón que la quería ¡Bien ni un beso a la amarilla! Un beso a la amarilla Pensando lo que si no querías que ese beso me lleve No me lleve Cuando me liego y como jamás Me dejaba, me dejaba Que de mi sol y carina Marilla, no quiero que mía, andaba haciendo reloj, pero ya sabía Que era mi amor, y en tu corazón, y en tu corazón, y en tu corazón Tú me lograrías Marilla, claro Eso, y seguimos compartiendo con más música para todos ustedes Para todas las personas que están en la pista de baile A seguir disfrutando y a seguir bailando Eso, y el Alema, ¡eso! Ahí está, a reaccionar el camarada de los cordiales Si te quieres dejar, no soy solo por ello Dale decir a mí, a mí, que te da la polvoca ¿Qué te pareces? No es solo por si yo, me apego por la placo He llegado a competir, yo lo pedí trapo a todos ustedes ¿Qué te pareces? No es solo por si yo, me apego por la placo Que te vayas ¿Qué te hace bailar a hears? No es solo por si yo, me apego por si yo, me apego por si yo enfermo Que te cure pares Me apego por si yo, me apego por si yo, me apego por si yo ¿Qué te debates? �� motorcycles ¿Qué te hueso? Se le quiere decir a ti, el senso de Corillo Se le quiere decir a ti, que el niño no conozca Que el niño no conozca Que el sol no es el senso, que el pego y un lato A llegar al Corillo, que el cuento es todo el género Que el niño no conozca 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 complaciendo a todas las personas en la pista de baile y los que aún no han bailado todos invitados, aún hay espaces porque la fiesta sigue hasta el amanecer señores claro que sí, a seguir bailando y a seguir disfrutando de esta hermosa noche ¡Eso! ¡Así se baila, así se baila! ¡Sí, claro! ¡Anda, venena! ¡Ese ya es una cervecita! ¡Claro! ¡Ayoli, así se baila! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Dina! ¡Pueso chupa! ¡Dina! ¡Por eso chupa! ¡Nina! 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 ¡Por eso chupa! ¡Nina! ¡Por eso chupa! ¡Nina! ¡Por eso chupa! ¡Cumbia! Ajá, para siitarianos. ¡A bailar! ¡A, viene otro amigo! Valíame Chicostín. Trabajo, ya les... Pidencio Rosales. Me dedo a que muesada, me quedé con ganas Me dedo a que muesada, me quedé con ganas Hey, 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 hey ¡Hey! ¡Besos, besos! Ahí para Víctor Celetor, de barrileta y gigante allá de la calle Alegre, del centro del cubulco, ¡eso! ¡Besos, besos! Y nosotros seguimos compartiendo con más música para todos ustedes, para que los disfruten esta hermosa noche. Pero es que estamos entonces dando para que siga gozando, para que siga gozando la música, el sonido musical. ¡Besos! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¿Cómo quieres que te quiera, que te quiera, si me tienes trabajando? En la noche ya no duermo, en el trabajo no trabajo, voy pensando. ¡Tonta! Esa situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto. Pero eso me pasa tan dolor, porque él te ha tanto. Mamá me lo dijo yo una vez, hijo, no me casé Y ahora me dicen tú bien, tú se lo buscás ¡Sí! ¡Eso!